El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, destacó la necesidad de reducir la brecha de desigualdad social a partir de la justicia con los habitantes que se encuentran en una situación precaria, por lo que señaló que su administración tendrá un sello social. El sello de mi gobierno es eminentemente social, porque ninguna otra cosa tiene sentido si no ponemos en el centro nuestra preocupación a la gente, que nos permita abatir los niveles de desigualdad, porque solamente así alcanzaremos la justicia social. El mandatario estatal recordó que a nivel mundial solo el 1% acumula el 99% de la riqueza, mientras que en México la concentran cuatro personas. En este mundo desigual, ingrato, donde no el mundo sino los que lo hacen, en donde unos cuantos concentran toda la riqueza, muy poquitos, el 1% de la población concentra casi el 99% de la riqueza del resto de la población. En México, solo cuatro concentran la mayor parte de la riqueza de nuestro país y una inmensa mayoría no tiene nada. Insistió en que la tarea de los servidores públicos debe concentrarse en la atención y apoyo a las personas. Y para los servidores públicos debe de ser lo más importante la atención a las personas. Por eso me da gusto que arranquemos hoy este programa, en donde va a participar mucha gente, sobre todo jóvenes, porque necesitamos recuperar a nuestros jóvenes. Concluyó que su gobierno se enfocará en beneficiar a los sectores sociales más desprotegidos y olvidados. Gracias. Gracias. Gracias.